Hey tú, si tú, ¿estás al día con el manga? Bueno, este video contiene spoilers, así que si no estás al día con el manga, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar acerca de la salida del manga 134 Attack on Titan, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Es el último capítulo de el volumen 33, por lo tanto debe tener algún cliffhanger o algo y vamos a analizar dónde Hajime se llama. Nos dejó la historia para retomarla en este mes, así que bueno, avisando que tiene spoilers, vamos allá. No, y además me puse re fachero para este video, no se ve bien, pero pues bueno, el peinadito lo Eren y comenzamos. En el capítulo anterior de Attack on Titan, Reiner revela que posiblemente Eren esté buscando que alguien le robe el poder para terminar con su sufrimiento, a lo que Eren responde teleportándolos a la dimensión de los caminos y hablando directamente con ellos, revelándoles la naturaleza de cómo se encuentra, aparentemente unido al fundador con Ymir Fritz. A su vez, Eren le da un jaque mate a Armin diciéndole que no hay nada más de qué platicar y que si quieren terminar con él, lo pueden hacer, pero que el retombar no se va a detener por ninguna causa y que de hecho, lo que él ha pedido, así como Zeke pidió que quiten la habilidad de reproducirse de los eldianos, lo que Eren ha pedido al poder del fundador, o como Eren está utilizando el poder de la fundadora Ymir Fritz, es para seguir avanzando siempre hacia adelante para destruir el mundo, quitarle la libertad al mundo y otorgársela a Eldian. Del otro lado, parece que Falco tiene un plan para arruinar este plan de Eren y ha decidido revelar que está conectado al poder de Sig Jaeger, que también sirvió como llave para activar la coordenada y el despertar de los colosales. Aparentemente, Sig Jaeger, al ser utilizado su suero espinal para transformar por primera vez a Falco, estaría conectado, así como enviaba y transformaba a la gente de Ragako, estaría conectado a Falco Grise y estaría enviándole memorias acerca de que puede volar por los aires y alcanzar al resto o hacer algo contra Eren. Falco se cree totalmente esta visión o memoria del futuro, y se la cuenta a Annie para convencerla de unirse otra vez al conflicto y de que juntos utilicen esos dos poderes titánicos para irse volando y incorporarse a la batalla o a la resolución final contra Eren. Annie había abandonado el conflicto pensando que Livario había sido totalmente destruida ya por los colosales y no teniendo ninguna razón para continuar luchando ante el hipotético fallecimiento de su padre, el señor Leonhardt. Pero, como vimos al final del capítulo anterior, el señor Leonhardt sigue vivo con un grupo de aldeanos que han tomado un tren. Este tren está atravesando la fortaleza, una fortaleza similar a la de Slava, donde comienza el Arco de Marley. Por lo tanto, estas fortalezas aparentemente son creadas en los puertos, evitando o atrayendo a los titanes, por lo que estarían abandonando ya el continente. Esto fue lo que Hajime Siyama nos dejó en el manga 133. Hoy presentamos Kakashi Fachero, nos habla del manga 134. Poquitos días antes de que salga. Los colosales de Eren han dominado por agua, tierra y ahora solo queda el aire para el resto del mundo para poder combatir el retumbar y a los colosales. Hajime Siyama ya había planteado antes que podría ocurrir algo si los bombardeaban desde arriba. Las tropas del resto del mundo han enviado dirigibles para hacer frente por aire ante el retumbar y ante el fracaso por mar y tierra de los soldados y las tropas de Marley. Este es el ejército de todo el mundo. Hay que recordar que no es únicamente el ejército de Marley. Lo que ha sido destruido ha sido el puerto de Marley y el libario de Marley. Por lo que estaría quedando aún todavía gran parte del ejército del resto del mundo. Por lo que el retumbar se encontraría con este nuevo enemigo llegándoles por aire, por arriba. Por donde supuestamente llegaría Falco también a apoyarles. Todo el ambiente recuerda la fuente de Slava donde ocurre el capítulo 91 y 92 que comienzan el arco de Marley. Por lo que parece curioso como la serie está terminando con una referencia parecida a ella. Acá pudimos ver como Sig Jaeger utilizaba el grito para transformar a Eldianos que caían como proyectiles destruyendo el objetivo a atacar. Acá se nos hacía gala de como Marley utilizaba el poder de los titanes y de los Eldianos de una manera destructiva y abusiva contra sus enemigos del resto del mundo como lo era la Alianza del Medio Oriente que eran los enemigos a abatir en ese entonces. Sig Jaeger sin problemas destruía toda esta fuente y aparentemente se utilizaría una táctica similar para intentar hacerle frente a Eren. Lo curioso del contexto de esta escena es cuando un Marleano le explica a Falco, Gabi, Udo y Sofía cómo el círculo de odio funciona haciéndoles gala de cómo los Eldianos en el pasado eran los que utilizaban esa misma táctica contra Marley y los que eran devorados de esa manera eran los Marleanos y no la gente de la Alianza del Medio Oriente. Digamos que el soldado de Marley hacía cierta ironía estando del lado del ganador de cómo los perdedores, los Eldianos tenían ese poder y ahora ellos son las víctimas y son simples herramientas. Lo cual le da un semblante poético a cómo los Eldianos que están escapando del Ibario de las garras del régimen de Marley están viendo cómo el demonio de la tierra esa figura a la cual culparon esa figura a la cual les dijeron que era la culpa del demonio de la tierra por la cual ellos viven de esa manera el demonio de la tierra está destruyendo sin piedad de esa manera a Marley así como Marley invadía la Alianza del Medio Oriente Eren está utilizando esa misma táctica y el poder de Eldia contra ellos curioso y poético por parte de Isayama. El poder de los titanes se origina por parte de Ymir Fritz en el continente continente que fue dominado por el rey Fritz e invadido por los titanes durante 1700 años a raíz de ello ocurre un evento conocido como la Gran Guerra de los Titanes que termina cambiando el papel del pueblo Eldiano como el conquistador y se le otorga este título a Marley en una conspiración donde participa la familia Tibur con su dictamen martillo de guerra a Marley y Carl Fritz conspira para dejarse derrotar enviando a los Eldianos a la Isla Paraíso Marley se ocupó de conquistar casi todo el globo terráqueo con el poder de los titanes en ese juego de la guerra que los Eldianos comenzaron con sus poderes titánicos. Eren, entendiendo que el juego de la guerra es el juego del ser humano más emocionante y de que jamás lo iba a dejar y que Marley nunca iba a terminar sus ambiciones ha decidido terminar enteramente con ese juego desquitándose con el perdedor que en este caso es el resto del mundo. Ya no va a existir ganador y perdedor pero para que alguien gane, alguien tiene que perder. Entonces Eren ha decidido terminar, exterminar a sus enemigos, a los perdedores para que el círculo de odio de tú me hiciste, ahora yo te hago tú me conquistaste, ahora yo te conquisto por fin termine y solo quede el ganador, su pueblo Eldia. El titán fundador desde el pacto de renuncia a la batalla había creado el pacto de renuncia a la batalla que hacía que los Eldianos, es decir de sangre real como Frida Reis tuviesen que aceptar su papel como las víctimas o culpables de lo que le había ocurrido al mundo y aceptar simplemente la rabia del mundo dejándose derrotar así como lo hizo Carl Fritz por lo que Eren ha decidido invertir el papel de Eldia como los que tienen el derecho de reclamar los ganadores es decir, el más fuerte se coma el más débil ellos se pusieron el papel del más débil porque sentían culpa de lo que había ocurrido y Eren ha decidido liberar a Eldia de esa culpa y ejecutar lo mismo que el mundo estaba haciendo el más fuerte se coma el más débil y ellos son ahora el más fuerte Erwin Smith y la foto del sótano así como el conflicto de Shingansina y por el que casi todos los soldados de la legión de reconocimiento murieron fue por ese contacto con el mundo exterior el propio comandante Erwin Smith tuvo que hacer muchísimos sacrificios por esa idea esa simple idea de que quizás la humanidad no se extinguió más allá de los muros la foto del sótano de Eren donde Grisha revela de esta manera esperanzadora que el mundo y la humanidad no perecieron afuera del muro y que de hecho seguían vivos fue la revelación que hizo que Atacón Titan cambie de tono imaginar el mundo exterior y un evento apocalíptico terminó con el resto del mundo y por eso vivían en murallas y la creación de los titanes y demás eran temas recurrentes cuando hablábamos de la serie ahora en el final Hajime y Sayama nos enseña que no ocurrió ningún evento apocalíptico fue todo una obra de teatro para manipular al mundo la tragedia de Atacón Titan es que ese contacto con el resto del mundo esas esperanzas y digamos toda la tragedia que rodeó el contacto entre Eldia y el mundo realmente fue una desgracia que no sirvió para mucho el sacrificio de Erwin, el sacrificio de todos los soldados por preservar o conocer la vida más allá de los muros es destruido totalmente por un Eren que ha decidido algo más encima de ese mundo por conocer la libertad de su pueblo libertad que el mundo no había dudado en arrebatarles y de hecho si Marley se hacía con el poder que Eren tiene en este momento el que estaría siendo pisoteado por el resto del mundo sería el pueblo eldiano y quienes serían las víctimas de esos colosales serían los que viven adentro de los muros el propio Eren lo revela de esa forma así como quizás los hijos de Rod Reiss se lo hubiesen devorado el resto del mundo quizás también hubiese atacado a Eldia tarde o temprano con los colosales si se hacían con el poder del fundador en resumidas cuentas si existían humanos más allá del muro pero no existía humanidad aparentemente la humanidad pereció con el poder de los gitanes la humanidad desapareció cuando los humanos podían averiguar que eran unos más fuertes que otros cuando imponerse al vecino dejó de ser algo extraño cuando conquistar y destruir otros pueblos e imponerse dejó de ser algo reprobable cuando el poder y realmente como explicaba Freda Reiss el humano al entrar en contacto con algo más grande y más poderoso que sí mismo no está listo del todo para entrar en contacto con ello por ello la humanidad no existía más allá de los muros para Eren la única humanidad es la que va a quedar después del retumbar la humanidad que va a nacer entre los Eldianos es humanidad marcada por el hijo de historia Reiss la nueva generación nacida libre del mundo esa generación que puede conocer realmente el mundo libre y lo que es la humanidad me parece que es un mensaje increíble por parte de Hajime y se llama que ha ido construido con estos capítulos ya tenemos al pendiente de la manga 134 que como sabes va a estar saliendo en estos días suscríbete al canal, dale me gusta pícale a la campanita activa todo porque ya en unos días debe de salir así que muchas gracias por llegar al final de este video y sabes que nos estamos viendo muy pronto con también noticias de la temporada final hasta luego ¡Gracias!